Bueno, cuando yo llegue al Congreso quiero cambiar la política peruana porque realmente es una vergüenza lo que tenemos que hablar con el Congreso, con la política, viendo el circo que tenemos ahora, mi propuesta es una reforma educativa seria y competitiva, donde podamos ver los frutos reales de la educación saludable. En el último lugar, por muchos años, es realmente algo que me distece a mí como persona y futura mamá, que la educación sea tan tranquila. Nosotros queremos proponer que la educación sea devuelta a los padres y al maestro, porque el Estado es un mal padre, un mal maestro, y lo hemos visto por 40 años, la educación no ha funcionado, y nuestra propuesta es empoderar de nuevo a los padres y familia para ir dando bonos educativos para que la educación se vuelva más competitiva entre cada unidad escolar. Inevitablemente el Estado es demasiado inteligente, que no lo parezca, porque si no educan bien a una generación, pasen lo que está pasando ahorita, escogen a cualquiera, porque lo único que quieren hacer ya es cumplir con sacar un presidente, sea quien sea, pero quienes tardemos somos nosotros. Yo le hago a mi público una gran pregunta, ¿cuánto te cuesta el voto que en México 10 de abril? Suma a sus cálculos, tú sabías que por cada 10 soles que gastas en cualquier cosa, chico o grande, 4 terminan en el Estado, pero si gastas 100, son 40, si gastas 1.000, son 400, y ese dinero termina en el Estado para darnos la peor educación, la peor salud, pero si tú pagas con un bono educativo, con un bono de salud, su educación y tu salud, ¿quién harías con la facultad para atenderte? ¿Tú o el médico o la institución que buscas? Cambiar la política, derogar los mil millones de malos que están contra nosotros cada día y en vez de darnos la oportunidad, nos prendan como peruanos. Los peruanos, 30 millones de peruanos son las personas más trabajadoras, la mayoría de nosotros nos levantamos 6, 5 de la mañana y trabajamos hasta medianoche. No es justo que siendo un país trabajador y realmente competitivo, vivamos con esas condiciones tan duras para salir adelante, para progresar y para criar una familia, porque todo esto termina en algo muy simple. Si trabajas 12 horas, ¿cómo puedes criar una familia de manera saludable? Si todo tu esfuerzo se va a ganar dinero, a buscar ventajas, y ya debemos decir basta, porque no es posible que se vayan a 138 millones de soles cada año para presupuestos, y en los peruanos tendremos bastantes dificultades. Mi nombre es Juliana Zúñiga, pertenezco al partido Perú Nación con mucho orgullo, y mi número es el 25. Y juntos queremos la reforma educativa, para traer una educación digna de ser, porque el Perú es maravilloso, y tú y yo lo sabemos. A pesar de lo que nos dicen los medios de comunicación, sabemos que los peruanos somos campeones, somos ganadores, y es la raza que Dios ha creado para algo fuerte, y es hora de brillar. Empecemos a brillar, como Dios nos ha dicho, en Isaías 60.